Espero que Recuerdes Cuando tocaba Guitarra Y cantaba para ti Aquellos momentos Tan perfectos Al ver tu rostro Sonreír El tiempo pasó Y malos Entendidos Sucedieron entre Los dos Espero Algún Día Que Traiga la solución Escúchame Con mi canción No somos Perfectos La vida Nos enseñó Que hay Una conexión Tan fuerte Entre tú y yo Escúchame Escúchame Con mi canción No somos Perfectos La vida Nos enseñó Señor Que hay Una conexión Tan fuerte Entre tú Y yo Si en algún momento Te vuelvo a ver Quiero 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 Mirarte Fijamente A tus ojos Espero que No olvides Esos momentos Que pasamos Tú y yo Si tienes Si tienes Que ser Libre Te deseo Lo mejor Pero no seamos Como unos Extraños Escúchame Con mi canción No somos Perfectos La vida Nos enseñó Que no somos Perfectos Sé que hay Una conexión Entre tú Y yo Tan fuerte Que no se rompió Sé que no Puedo hablar Contigo Pero escúchame Con mi canción Yo